Mi nombre es Francisco García Calvo, soy ingeniero industrial, secretario general de FERMED y ahora actúo como asesor de infraestructura ferroviaria para la Asociación Valenciana de Empresarios. En la actualidad en Cartagena existe la polémica de la entrada del AVE a la estación de Cartagena, si será en subterráneo o será en estructura. Esto no significa que el ministerio no tenga previsto una conexión total con Cartagena y los puertos de Cartagena con el córdor mediterráneo. El AVE de Madrid hasta Murcia estará inaugurado a finales de este año, en septiembre. Después tendremos la inauguración en 2020 desde Valencia hasta la Encina, es decir, 2020 podríamos tener ancho internacional desde Murcia hasta la frontera. Es importantísimo para Cartagena lo antes posible tener conectado el reguerón para poder, tanto nuestros viajeros como nuestras mercancías, conectarse con Centro Europa sin tener que retroceder en Murcia. Lo que propone el ministerio es hacer un triángulo en el reguerón que posibilite que se pueda acceder a Cartagena desde el norte de España sin tener que entrar en Murcia y retroceder. Con esta conexión llegaríamos tanto a Cartagena ciudad como al puerto de Cartagena, el futuro puerto del Gorguel y la futura estación ZAL de Cartagena en los Camachos. Para mí, desde el punto de vista de exploración ferroviaria, es la solución más importante que se va a tomar en todo el córdor mediterráneo. El futuro triángulo de reguerón, en línea verde, lo que hará será que desde Cartagena podamos salir hacia Madrid, hacia todo el norte de España, sin tener que retroceder los 10 kilómetros que hay aproximadamente del reguerón a Murcia. Esto nos daría una gran agilidad para viajeros. Podríamos tener líneas de AVE desde Cartagena hasta Madrid o hasta Centro Europa y sobre todo para mercancías, mercancías con ancho internacional. En la zona de Cartagena lo que pretendemos es que se haga una plataforma exclusiva AVE desde Murcia a Cartagena y otra plataforma que puede ser mixta desde Cartagena hasta el reguerón. Y del reguerón, una vía exclusiva para mercancías ancho internacional que llegue hasta Monforte para poder separar así las vías de mercancías de las de AVE.